Sánchez tendrá que enfrentarse en el próximo comité a sus varones más críticos, los presidentes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Asturias y Aragón. Los dirigentes territoriales en un partido que cree en el modelo federal tenemos al menos tanto derecho a hablar y a opinar como el resto. Me parece que ha sido bastante improcedente que ayer y antes de ayer, en plena campaña gallega y vasca, se haya entrado en el debate nacional. Hay que reaccionar antes de que sea demasiado tarde y los daños resulten irreparables. El número dos de Susana Díaz recuerda a Sánchez que no puede convocar un comité federal. Y son datos que no son menores, son datos de acuerdos de comité, en este caso de un comité federal, que ha aplazado un congreso hasta que se conformara gobierno en España. Por tanto, no he contemplado la hipótesis seria de que eso se pueda producir si fuera. En el otro lado, el secretario general del PSOE tendrá el apoyo de la presidenta de Baleares y de los líderes del partido en País Vasco y Cataluña. Miquel Iceta apuesta por un gobierno alternativo, pero con líneas rojas. Yo sí pacto con los independentistas, lo que no voy a pactar nunca es la independencia ni un referéndum sobre la independencia. Eso es claro desde el primer día y ellos lo saben. Con una posición menos clara está el presidente de la Comunidad Valenciana. Espero que finalmente, a partir del domingo, puedan generarse debates para garantizar la gobernabilidad. La polémica ha continuado en Twitter. Guillermo Fernández Vara mantiene su postura. El PSOE debería estar en la oposición. Eduardo Madina, por su parte, ha criticado la posición de la dirección del partido. Asegura que es proponer una lápida para el PSOE.